Para nadie es un secreto que en este punto de la competencia del desafío se encuentran la tensión muy alta, los participantes están muy nerviosos porque cualquier paso en falso puede significar un chaleco y un chaleco en este punto de la competencia no importa si eres muy bueno o si eres malo, puedes salir volando. En este capítulo de lunes veremos una prueba de contacto, parece que es la prueba donde los participantes encuentran unos cojines, tienen que buscarlos y luego ir y mostrar a ver si encontraron el adecuado, el que mostraron primeramente en la pantalla. Lo cierto es que esa prueba siempre es complicada porque los participantes se mechonean, pelean, en los avances vemos como Glock le pega en el cuello a Karen, vemos como Karen va detrás de Kevin agarrándolo, Karen está con otra en el piso, mejor dicho este capítulo va a estar candente, así que tenemos que estar super pilas el lunes a desearle la mejor suerte a los equipos y que pase lo mejor. Vemos que Hércules está un poquito preocupado, debe ser que la salida de Joyfer lo ha afectado, entonces puede ser algo que lo esté preocupando. ¿Qué opinan ustedes?